Buenas a todos y todas, es un placer volvernos a tener en esta serie de webinars, Hablemos de Equidad. Hoy vamos a trabajar el tema de género y raza y tenemos dos invitadas que son Lina, la profesora Lina Céspedes, que es profesora titular de la Facultad de Jurisprudencia, es abogada de la Universidad del Rosario, tiene una especialización en Derecho Tributuario, hizo una maestría en Estudios de Género en la Universidad Nacional y después un máster en Derecho en la Cardoso Law School de Nueva York y tiene un doctorado en Derecho en Temple University. Y también nos ha acompañado hoy Arlene Tickner, que es una persona muy reconocida, que pueden encontrar los artículos que salen en El Espectador, es profesora titular de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad, tiene un PhD, su doctorado en la Universidad de Miami, tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos en Georgetown University y antes de estar en el Rosario, ella fue profesora tanto de la Universidad de los Andes como de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, hoy pues vamos a trabajar estos dos temas y tengo una primera pregunta para nuestras dos conferencistas en torno a este tema de género y equidad y es la siguiente. De acuerdo con las experiencias y las investigaciones que ustedes han hecho, ¿cómo consideran que se manifiesta la discriminación y desigualdades basadas en género y raza, especialmente en Colombia, y cuáles creen ustedes son los temas o problemas prioritarios en este momento en materia de discriminación y desigualdades basadas en género y raza? ¿Quién de ustedes quiere comenzar? ¿Abrine? ¿Cómo quieren? Sí, sí. ¿Cómo quieras? Ok. Muchas gracias. Muchas gracias por la generosa introducción, además, Wilson. No, no, sí. Creo que exageras un poco, pero te agradezco mucho tu generosidad. Quiero, hemos propuesto, Lina y yo, que esto sea una conversación más que intervenciones largas por varios motivos y uno de ellos es que creo que ninguna de las dos se siente absolutamente experta en los temas que vamos a tratar de plantear. Y yo quiero justamente comenzar a partir de esa idea señalando lo que voy a llamar tres elefantes que me parece importante que yo al menos deje claros. Son los elephants in the room, ¿no? Como decimos en inglés. El primero es el que acabo de anticipar. No me considero experta en estos temas. Utilizo tanto la teoría feminista como distintas aproximaciones al fenómeno de raza, sobre todo los estudios críticos de raza en mis trabajos. Pero bajo ninguna circunstancia puedo hablar desde cualquier expertiz. Segundo, me parece igualmente importante señalar que la academia en general, en donde estamos en ciertas, evidencia los mismos rasgos del mundo occidental blanco, masculino e imperial que el resto de los espacios en los cuales nos movemos. Y creo que por esto tal vez tener conversaciones sobre patriarcado, sexismo, racismo, resulta tan difícil y por esto también celebro que hayamos dedicado una sesión para tratar de hablar de estos temas tan sensibles. Lo tercero es algo personal. Hablo desde una posición de privilegio múltiple que creo que es importante señalar. Soy profesora universitaria de una universidad elitista de Colombia. Soy residente de Estrato 5, soy una mujer blanca, soy estadounidense, entre otras cosas que podría señalar. Y esto me genera, sobre todo a la hora de hablar de temas de raza y racismo en comunidad, a la hora de plantear una conversación al respecto. Extraño en este espacio la presencia de una o una afrodescendiente que nos pudiera acompañar. Creo que esa ausencia habla poderosamente también del espacio universitario en el que nos movemos, en donde esa presencia es básicamente nula. Entonces, esto me lleva simplemente a afirmar que yo no he experimentado muchos de los tipos de discriminación y opresión de los cuales vamos a conversar y que frecuentemente trato de criticar en mis trabajos académicos y mis reflexiones públicas. Dicho esto, pues lo que voy a tratar de plantear es cómo creo que estos fenómenos se manifiestan, al menos en los espacios en los que yo trabajo y en las ciencias sociales críticas en general. Podríamos decir que la teoría postcolonial, la decolonial y la feminista de algunas vertientes, que es básicamente donde yo me ubico teóricamente en el campo de las relaciones internacionales, muestran que la modernidad occidental y el sexismo, el patriarcado y racismo van de la mano y que categorías centrales de organización de la vida política, económica, social, cultural, y son gendered, generizadas, es la palabra que he escuchado a algunas colegas de habla hispana usar, no me gusta mucho, y racializadas. Cuando pensamos en categorías como ciencia, estado-nación, capitalismo, ciudadano y lo humano, que es sobre lo cual autoras como Silvia Winter ha trabajado bastante, estamos hablando de categorías que tienen un origen moderno occidental y que de nuevo evidencian estas formas de organizar la vida basadas en género, raza, etnia, entre otros. Creo que términos como la colonialidad del poder que plantea Aníbal Quijano desde lo de colonial, sugieren que todo el globo forma parte de un sistema capitalista racializado y gendered o generizado, y lo que esto sugiere es que sexismo y racismo, patriarcado, supremacía blanca, mestiza, si quieren, no han sido la excepción, sino la norma, es decir, atraviesan nuestra cotidianidad y se han normalizado y naturalizado de tal manera que muchas veces ni los percibimos. Y así la supremacía blanca masculina afecta a todo el mundo, aunque a nivel local distintos sistemas racializados manifiestan diferencias importantes. Y aquí quiero poner un solo ejemplo de América Latina. El mestizaje en nuestro contexto regional ha sustentado diversas formas de blanqueamiento, como lo podríamos llamar en los procesos de formación del Estado-Nación, pero al mismo tiempo ha sido un escudo para argumentar que en la región no hay racismo, porque supuestamente hay una larga historia de entremezcla entre culturas. Creo que actitudes como esta han sido la base de lo que el pensador, perdón, aquí hay una acompañante que está ruidosa, el pensador jamaiqueño Charles W. Mills llama ignorancia blanca, que es una forma intencional de obviar o no saber ejercida por los grupos dominantes blancos, blancos o mestizos, si se quiere, para esquivar discusiones sobre racismo y discriminación racial, así como podríamos sumar temas de patriarcado y sexismo. En Estados Unidos y otros lugares, otro ejemplo, la idea de que se han transitado hacia sociedades taltonicas o colorblind ejerce una función similar. Y sin embargo, la ignorancia blanca oculta el hecho de que las lógicas estructurales del patriarcado y del racismo operan para reproducir distintas formas de discriminación y desigualdad. Voy a nombrar un par y con esto voy a terminar. La segregación espacial, que es muy evidente en el contexto colombiano, el despojo territorial, violencias racializadas y basadas en género, desigualdad, pobreza, salud, educación, son todos espacios en donde evidenciamos cómo esto opera. Y también a nivel micro, hay formas múltiples de agresión cotidianas y de discriminación que afectan a distintos individuos que están basados en sexismo y en racismo que muchas veces pasan desapercibidos. Finalmente, y aunque creo que hablaremos de esto un poco más después, creo que el concepto de interseccionalidad desarrollado inicialmente por feministas negras como Kimberly Crenshaw y Patricia Hill Collins indica que cualquier esfuerzo por combatir y entender la inequidad y la injusticia contra un grupo identitario específico como las mujeres puede fácilmente perpetuar la desigualdad entre otros. Y de ahí que hay que entender de qué manera existen múltiples identidades que pueden oprimir a una persona o un grupo de personas que se solapan y se interconectan cuando se trata de la opresión, el poder, la inequidad. Por ejemplo, y con esto voy a terminar, mujer no es una categoría única que define las relaciones femeninas con el poder y la discriminación, toda vez que una mujer blanca, negra, indígena, mayor, discapacitada, queer, pobre, etc., puede experimentar la misoginia de formas muy diferentes. Y entonces hay que también a la hora de analizar la inequidad, jerarquía, poder, violencia, opresión, discriminación, etc., adoptar un lente interseccional para entender de qué manera distintas formas de discriminación, se solapan y se combina. Y con esto voy a terminar en esta primera ronda, espero no haber hablado demasiado. Muy bien, estamos muy bien de tiempo. ¿Lina? Bueno, no, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Arlene creo que ha hecho una gran introducción a este tema que hoy nos convoca. también me parece muy importante lo que hizo al comienzo, que es básicamente posicionarse, es decir, decir desde dónde ella está hablando. Y yo creo que eso es una muy buena práctica que de hecho surge en parte de los estudios feministas y es poner muy claro desde dónde está uno hablando. Yo, pues, también me considero una mujer privilegiada en el contexto colombiano, percibida como blanca, aunque yo después de vivir en Estados Unidos empecé a tratar de reivindicar mi hispanidad. En estos días en mi universidad en Cardoso School of Law hicieron una selección para encontrar las personas que iban a representar el mes de la herencia hispánica y me llamaron, pues, me escribieron, me dijeron que me habían seleccionado. Y yo dije, bueno, qué chévere. Y le conté a mi esposa, que es norteamericana, y me dijo, wow, yo nunca había pensado en ti en términos de herencia hispana. Es decir, creo que esto habla mucho de los procesos muy latinoamericanos de blancamiento. También habla de un pasado colonial, ¿no? Tenemos un pasado colonial, por lo menos, en Colombia y tal vez en toda Sudamérica, donde básicamente las estrategias de ordenación de lo que se llamó en su momento los pueblos de indios, las encomiendas, cómo se organizó el tema de la esclavitud, propició precisamente un mestizaje muy particular. Entonces, yo creo que es algo en lo que tenemos que estar pensando constantemente en nuestro pasado colonial para saber por qué o, digamos, cómo entendemos nosotros los temas de raza y género. No debemos olvidar que, básicamente, hemos vivido como república menos que lo que vivimos como colonia, de manera que nuestra herencia hispánica, nuestra herencia colonial, es muy importante para acercarnos a estos temas. Yo también, en temas de, digamos, posicionándome, yo me acerco a los temas, sobre todo, de discriminación en contra de las mujeres y violencia en contra de las mujeres. Es algo que he venido a estudiar ya desde hace varios años, todo con una perspectiva muy jurídica, también para que sepan desde dónde principalmente hago las reflexiones, todo desde una perspectiva de cuál es el rol que ha jugado el derecho como ese dispositivo social y político y económico, en el cual, por medio del cual, primero, se han generado muchas discriminaciones y violencias de género, pero que, al mismo tiempo, es un instrumento que ha sido fundamental en el proyecto emancipatorio del feminismo y también en el proyecto emancipatorio de otras poblaciones discriminadas. Yo, pues, además, soy lesbiana, es decir, y eso también atraviesa mucho de mi experiencia en temas de discriminación en contra de las mujeres y creo que desde ese lugar es el que, desde el que estoy enunciando estas propuestas. Antes, antes de eso, bueno, a ver, primero yo pensaría que una cosa muy importante que hay que tener en cuenta aquí es la transversalización del enfoque de género. Y, bueno, y hacerse la pregunta por las mujeres. Para mí hay un artículo muy bueno en términos jurídicos, feministas, de teoría legal feminista. Es un artículo de los ochentas de Catherine Bartlett, donde ella se pregunta si existen métodos legales feministas. Y, bueno, ella hace una propuesta muy interesante y creo que lo más importante y, digamos, entre lo más sencillo y lo más importante que ella propone es hacerse siempre la pregunta por dónde están las mujeres. Es decir, en esta situación, ¿dónde están las mujeres? Y si uno empieza a hacerse la pregunta por las mujeres y por las mujeres indígenas y por las mujeres afro y por las mujeres discapacitadas, otro tema hoy emergente que creo que es muy importante y que va a definir mucho la agenda, no solo de derechos humanos, sino la agenda de desarrollo, por ejemplo, de ciudad. La agenda económica es el tema de ciclo de vida y envejecimiento de la población, donde tenemos unos grandes retos en términos de población que envejece y donde tenemos mujeres que, por lo menos, eso pasa en la mayoría del mundo a nivel mundial. En Colombia es bastante pronunciada, donde tenemos mujeres que, precisamente por tener dificultades para entrar en el mundo laboral, son mujeres que van a pasar los últimos años de su vida, las últimas décadas de su vida, digamos, en unos contextos de inseguridad económica muy grandes debido a que no acceden a pensiones, debido a que si acceden a pensiones, sus mesadas son más, digamos, pequeñas, más reducidas y, además, las mujeres tenemos más esperanza de vida, pero esa esperanza de vida es una esperanza de vida definida por la enfermedad y la discapacidad. Entonces, yo creo que eso es uno de los temas que tenemos para estudiar en el futuro. Yo quisiera, antes de puntualizar dónde veo, cómo se manifiesta desde mi investigación y mi experiencia, esos temas de discriminación, darles unas cifras que nos pueden ubicar en este tema y darnos unas ideas de cuáles son los retos que enfrentamos en esta materia. El Foro Económico Mundial, en su informe de este año, nos dice que nos va a tomar 135 años cerrar las brechas de género a nivel mundial, es decir, más que nuestras vidas. Nos dice que la brecha más grande que tenemos a nivel mundial es en política, participación política. La brecha para 2021 se amplió en un 2.4%. Si miramos a nivel de países, en 156 países, las mujeres son solo el 26.1% de los congresos, son más o menos 35.000 curules, y son el 22.6% de las ministras a nivel mundial. Esos son como 3.400 ministerios. En 81 países a nivel mundial no ha habido nunca una presidenta o jefa de Estado, incluimos a Colombia, esto a enero 15 de este año. Y nos dice que esta brecha política se va a demorar más o menos 145 años en cerrarse. La brecha económica es la segunda más amplia. Las mujeres solo ocupan el 27% de los cargos de dirección a nivel mundial en el mundo empresarial. Y tenemos una realidad, así que la tenemos enfrente, que cada vez es más urgente, y es que el COVID, la pandemia COVID, aceleró la automatización y digitalización del trabajo. Algo que nos estaba hablando, por ejemplo, la CEPAL, nos estaba hablando la OIT, Naciones Unidas, que era algo que veíamos en el futuro, que estábamos empezando a automatizar, y eso generaba retos para las mujeres, para las mujeres afros, para las mujeres indígenas, etc. Lo que hizo la pandemia COVID fue acelerar este ritmo de automatizar y digitalizar el trabajo. La pregunta es cómo nos va a ir a las mujeres, a las mujeres que tienen, digamos, discapacidades, a las mujeres que están cruzadas por temas de etnia y raza en este nuevo contexto. Desde ya se han avizorado varias preocupaciones porque ya hay tendencias. Por ejemplo, en solo dos áreas o clústeres de trabajo del futuro, lo que se llaman los trabajos del futuro, solo dos de esos clústeres tienen más o menos paridad de género. En los demás, las brechas son impresionantes. Por ejemplo, lo que se llama el cloud computing, solo el 20% son mujeres, perdón, solo el 14% son mujeres, en las ingenierías a nivel mundial solo el 20% son mujeres, y en temas de data e inteligencia artificial solo tenemos el 32% de mujeres. De manera que los retos que nos propone esta aceleración de la digitalización y la automatización son muy grandes y son retos que van desde el comienzo de la vida hasta el final de la vida porque tienen mucho que ver con la segregación laboral, pero la segregación laboral no es algo que comienza cuando yo termino el pregrado. La segregación laboral comienza desde que yo entro al prekínder y si tengo la oportunidad de entrar al prekínder o no. En Colombia tampoco las cosas pintan muy bien. En el Congreso pues tenemos solo 19.7% de mujeres. No es un Congreso que podamos decir que sea muy diverso en temas, digamos, étnicos, ni en temas de discapacidad, en fin. Y las cifras que nos ha dado el DANE de manera continua, sobre todo que se ha vuelto tan importante para leer lo que está pasando en la pandemia COVID, nos dan pues un panorama que también es, que nos llama la atención hacia temas que tenemos que analizar. Pues tenemos en el último trimestre móvil de mayo, julio 2021, que la informalidad afecta más a las mujeres, la informalidad laboral, ¿cierto? Tenemos una brecha donde tenemos un 48.1%, esto es en ciudades además, ¿no? 48.1% de mujeres sin informalidad y 45.9% de hombres. Esto a nivel rural, ¿no? Escala, es decir, el tema de las mujeres rurales es un tema que tenemos que tener siempre en mente y sobre todo teniendo en mente el tema del mestizaje, del blanqueamiento, porque muchas de esas mujeres rurales son mujeres que están cruzadas por precisamente un componente étnico. Ha habido pues en los últimos años un esfuerzo de autorreconocimiento por parte de las mujeres rurales, las mujeres afro y las mujeres indígenas, pero muchas de esas mujeres rurales están, digamos, precisamente cruzadas por temas étnicos. También la tasa de desempleo, es decir, aunque ha ido bajando, la brecha no se cierra entre hombres y mujeres. En este último trimestre móvil tenemos 11.8% para los hombres, 19.1% para las mujeres. La brecha salarial sigue ahí. Tenemos una brecha salarial. Ahora, para leer la brecha salarial hay que hacer algunos matices, pero en general tenemos una brecha salarial del 12.9% para el 2019. Y un tema que a mí realmente me llama, digamos, es un tema que hay que estudiar más, es todo lo que se llama la población económicamente inactiva. Es decir, aquellos que no están ni buscando empleo, que no tienen empleo, no lo están buscando, etcétera. Donde vemos, por ejemplo, que la proporción entre hombres y mujeres es gigante, la brecha ahí es gigante. Tenemos 27.7% de hombres frente al 51.5% de mujeres. Cuando uno mira las cifras con más detenimiento, muchos de esos hombres están estudiando. En cambio, la mayoría de las mujeres están en la casa cuidando, cuidando sin remuneración. Y finalmente, en el mundo rural, tenemos que esa población económicamente inactiva, el 68% son mujeres y el 31% son hombres. De manera que yo creo que esto nos da un panorama de esos temas que tenemos que empezar a trabajar de manera sistemática. Y en ambientes privilegiados como en el que estamos Arlene y yo, y muchos de ustedes, que es el tema universitario, educación superior, investigación. El Observatorio de Ciencia y Tecnología, en su informe, en su último informe, nos dice que para 2019, los hombres representan el 66.96% de los investigadores reconocidos en los grupos de investigación. Tenemos una brecha gigante todavía en materia de mujeres investigadoras. Y esto responde también a que en temas de educación superior tenemos una pirámide. Uno podría hablar de un embudo, donde las mujeres, digamos, hay una gran cantidad de mujeres que acceden a la educación en pregrado, pero mientras avanza, se va cerrando, cerrando, cerrando el embudo, hasta que tenemos muy pocas mujeres en temas, digamos, persiguiendo, iba a decir como si estuviera hablando en inglés, haciendo una mala traducción, haciendo su doctorado, haciendo su doctorado. Entonces, yo creo que hay muchos temas para, digamos, hay una agenda gigante, una agenda muy grande. Yo, en temas, en temas, digamos, en los temas que investigo, yo pienso que asegurar, yo pienso que hay como dos cosas muy importantes desde mi punto de vista por las cuales hay que trabajar ya mismo. Me lo he dicho, antier, es tarde. Es el tema de todo lo que es seguridad económica para las mujeres, es decir, en temas donde yo los trabajo, se llama básicamente derechos patrimoniales de las mujeres. Eso atraviesa la vida pública y privada, atraviesa el mercado laboral, pero atraviesa también, por ejemplo, la situación de la mujer en la familia, temas de alimentos, temas de regímenes matrimoniales, temas de iniciativas empresariales familiares también, incluso temas de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Ese es uno de los tres temas que me parece fundamental. Y el otro tema que me parece fundamental, del cual no he hablado mucho, porque a veces las cifras no son muy buenas, es el tema de acceso a la justicia de las mujeres. Es decir, la realización de los derechos de las mujeres, donde Colombia es un país que tiene grandes desafíos, en temas, por ejemplo, de impunidad en materia de violencia basada en género, donde también tenemos temas de realización de derechos, por ejemplo, en temas de alimentos. De manera que realización de los derechos de las mujeres a través de la justicia es otro reto que a mí me parece que tenemos que abordar. Y si esto le metemos el componente interseccional, pues los retos son aún más grandes. Muchísimas gracias, Díaz. Muy, 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 muy iluminadora. Nos ha planteado varios temas y varios retos que se tienen. Y aquí va una segunda pregunta que tiene varios aspectos. Y es, en relación con esos problemas y esos temas que ustedes han planteado, cuáles medidas se pueden tomar, qué tipo de políticas, qué tipo de salidas se pueden dar para enfrentar estos retos. Cómo combatimos el sexismo y el racismo. Y, por último, una de esas medidas que se han tomado en la mayoría de los países y que vienen en parte de Estados Unidos y de Europa es las llamadas acciones afirmativas. Algunos lo llaman también discriminación positiva, algo así. ¿Ustedes creen que esas medidas de cuotas son válidas, son efectivas para luchar contra la discriminación y las desigualdades basadas en género y raza? ¿Oye? Sí, claro, sí, Arlene. Ok. Pues quería, antes de responder a esa pregunta, quería, quería, Lina ha hecho un retrato magnífico de los temas y problemas prioritarios en materia de discriminación y desigualdad. Me parece que, dada su experticia, lo ha hecho más en género, pero me parece que la misma exposición que nos ha hecho plantea algo que quería señalar y es que en la academia misma y también dentro de las políticas de Estado en Colombia y en el resto del mundo, las formas en las que la discriminación racial y el racismo afectan patrones de privilegio, protección, justicia, seguridad, desigualdad, de los cuales nos ha hablado, no se ha ni teorizado ni trabajado de la misma forma que en el caso de género. Entonces, me parece que esto es una invitación a ahondar de formas y por caminos similares como se ha hecho en el caso de género para atender fenómenos de discriminación racial y racismo que podríamos extender, obviamente, al tema étnico, ¿no? Pero, evidentemente, observamos disparidad tanto en la reflexión académica para mí como en las medidas de política pública que han buscado tanto medir como atender estas otras formas, obviamente, interseccionales de discriminación, desigualdad, opresión. Dicho esto, simplemente quiero señalar un segundo aspecto que Wilson pregunta, ¿qué hacemos? Pues vamos a llegar al que hacemos más en detalle después, pero me parece que movimientos como Me Too y Black Lives Matter han puesto de presente no solo denuncias, sino que han permitido visibilizar sobre todo temas de acoso y discriminación basado en género y fenómenos de violencia racial de maneras que en el pasado no existían. Y esto ha tenido una trascendencia mundial importante, ha generado un momento tanto de visibilización y concientización, pues que creo que es nuestro deber en la academia tratar de aprovechar y desarrollar y potenciar, ¿no? Sobre la última parte de la pregunta sobre las medidas apropiadas para enfrentar estos problemas. En el mundo se han adoptado distintos tipos de mecanismos de acción afirmativa y establecimiento de cuotas que han tenido tanto defensores como críticos, ¿cierto? Yo, en principio, de lo que no es mi tema de trabajo, de lo que he visto sobre distintas formas de acción afirmativa que incluyen cuotas y cupos tanto basados en género como basados en raza, pues creo que dentro del contexto de discriminación estructural y sistémico que hemos descrito, tanto yo como Lina, constituye un tipo de política indispensable para tratar de al menos temporalmente corregir estos profundos desbalances. Ella nos ha descrito muchos, hay muchos otros que podríamos retratar, tanto basados en género como raza y transitar hacia otras medidas más duraderas que desmonten las estructuras que reproducen estas lógicas. Entonces, creo que lo que son cuotas, sabemos que en el tema de género, las distintas conferencias internacionales sobre la mujer han adoptado, ¿no? Acuerdos sobre cuotas, 30% de las mujeres hoy en día un poco más en distintos espacios de participación política, cargos públicos y demás, han tenido un efecto, pero lo que Lina nos retrata es que ha sido un efecto discutible en términos de su carácter duradero, pero son medidas que creo que al menos han puesto de presente que hay un problema y han ayudado a transitar hacia una corrección de nuevo, no estructural, pero sí temporal del problema. Esto es algo que en el mundo se ha adoptado. Estuve pensando a la hora de reflexionar sobre esta pregunta sobre contextos como Estados Unidos, en donde la acción afirmativa para los afroamericanos ha sido una política de Estado de largo aliento que hoy en día está bajo asedio por las críticas que sobre todo hombres blancos que se sienten ya desprotegidos han comenzado, de derecha han comenzado a armar, pero sin duda en planos como la educación y la votación, la acción afirmativa ha abierto espacios que hoy en día tristemente se están volviendo a cerrar para que estas comunidades tengan mayor participación y puedan transitar hacia un proceso de empoderamiento más significativo. Brasil es un contexto también en donde durante los gobiernos de Lula y Dilma se adoptaron cupos raciales, por ejemplo, para la admisión en universidades públicas, que generó algo de controversia, pero que entre las mismas comunidades afro pues fue una medida celebrada porque en efecto abrió, Lina nos ha señalado que mujeres no acceden a capas más altas de la educación superior, mucho menos en el caso de mujeres o hombres afrodescendientes. Entonces esto ha tenido un efecto importante en términos de crear espacios de formación educativa para ciertos sectores de la población brasilera pues que tradicionalmente han sido excluidos y discriminados. Entonces lo que creo que trato de decir un poco menos elocuentemente que Lina es que en su conjunto todo este tipo de medidas son decisivas para combatir lo que podríamos llamar la discriminación basada en género y la desigualdad y la discriminación y desigualdad basada en raza. Lo que no estoy segura y me gustaría saber qué piensa Lina al respecto es si se tratan primero de medidas que puedan tornarse permanentes, que es un poco la discusión que tenemos hoy en día, cómo lograr paridad, por ejemplo, en términos de género, ¿no? Y cómo lograr un mayor balance en términos raciales y étnicos, paridad por números, puede que sea difícil lograrlo en muchos países en donde constituyen sectores minoritarios de la población, pero cómo lograr mayor paridad y cómo lograr que sean medidas más duraderas es una de las dudas que estas medidas generan. Pero creo que la segunda duda que generan es hasta qué punto se tratan de medidas que más allá de combatir la discriminación y la desigualdad combaten las expresiones estructurales que he señalado de patriarcado, misoginia, racismo. Y creo que son dos cosas distintas, ¿no? Entonces creo que la duda que queda es hasta qué punto se tratan de acciones suficientes para desmontar estas estructuras que hemos retratado de manera muy superficial que obran justamente en contravía de la corrección de la discriminación y la desigualdad basadas en estas categorías identitarias. Y simplemente a modo de conclusión, si escuchamos bien las estadísticas que Lina nos ha ofrecido, creo que la respuesta es que no son suficientes porque lo que vemos es que en medio de su implementación no solo no han habido necesariamente mejoras aceptables en participación política, participación económica. Yo incluiría otros espacios como el sector seguridad en donde mujeres y personas de color son una minoría preocupante, ¿no? No han sido suficientes, pero incluso en contextos como la pandemia han habido reveses muy significativos. Y estos reveses podríamos extender al mundo académico. Lina nos ha retratado un mundo masculino en el cual mujeres participan minoritariamente en grupos de investigación, pero los estudios que se han hecho, por ejemplo, sobre participación en revistas especializadas en medio de la pandemia, sugieren que esa misma participación minoritaria en espacios de investigación y espacios de publicación se están reduciendo incluso en medio de la pandemia. Entonces, creo que esto suscita la duda de qué más se puede hacer más allá de estas medidas afirmativas que, reitero, son fundamentales. No habría avances sin ellas, pero que no son suficientes. No sé si Lina quiere reaccionar a lo que acaba de señalar Arlene. Sí, bueno, yo, a ver, yo retomo el, digamos, la regla de oro de hacerse la pregunta tanto por las mujeres como por los grupos que tengan identidades étnicas como por los grupos o las poblaciones que estén atravesadas por otros enfoques diferenciales, ¿no? Ya pensemos en discapacidad, ciclo de vida, etc. Es siempre hacerse la pregunta. Y yo creo que es como un principio rector de cualquier intervención tanto jurídica como de política pública. Siempre hay que pensar, bueno, ¿y esto cómo impacta a estos grupos poblacionales? ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que la manera, es decir, la manera de poder intervenir, enfrentar este tipo de discriminaciones y violencias estructurales no tiene una fórmula única. Y implica, además, implica una combinación de medidas, digamos, una diversidad de medidas, es decir, siendo las cuotas una de tantas medidas que hay que, o que uno pensaría que hay que tomar para ciertos espacios. Por ejemplo, según entiendo, yo tampoco soy una experta en temas de cuotas, pero según entiendo, por ejemplo, en Bélgica ha habido un diseño de la cuota que ha sido de alguna manera exitoso. Ahora pensemos que Bélgica no tiene los mismos dilemas sociales y económicos que tiene, por ejemplo, Colombia. Pero entonces en Bélgica el diseño, porque no todas las cuotas son iguales. Una cosa es que la cuota esté en los partidos, en la lista, bueno, etcétera. Entonces, en Bélgica, tras hacer varios intentos con las cuotas, llegaron como una fórmula en donde no solo se decía, bueno, en la lista tiene que haber X mujeres, sino además, los dos primeros puestos de la lista tienen que ser mujeres. Entonces, digamos que eso garantiza de alguna manera que la cuota funcione. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos, eso es en temas de cuotas. Pero de nuevo, volviendo a la necesidad de tener una diversidad de medidas y hacerse siempre la pregunta por los enfoques diferenciales, digamos, más que por las mujeres, hagámonos la pregunta por el enfoque diferencial, por los impactos sobre poblaciones, ya sea discriminadas, marginadas o vulnerables. Entonces, eso nos lleva a una combinación de medidas, por ejemplo. Y además, y nos lleva a una cosa que yo creo que es muy importante y que yo sé que puede ser frustrante, pero es el ensayo y el error. Es decir, hay mucho ensayo y error en esto porque nadie es un experto, digamos, completamente en cómo enfrentar estas discriminaciones y violencias sistemáticas. Entonces, a nivel público. Yo creo que a nivel público se deben hacer intervenciones que vayan desde precisamente acciones afirmativas como las cuotas hasta acciones que reconozcan que tanto hombres y mujeres necesitan ciertos beneficios y que no pueden ser solo de las mujeres. Entonces, me estoy refiriendo, por ejemplo, a las licencias, ¿cierto? de paternidad y maternidad, las licencias parentales. Finalmente, Colombia tiene una licencia parental igual para hombres y mujeres, ¿cierto? Entonces, por décadas y décadas, el tema de la licencia de maternidad que fue vista desde un enfoque claro reconociendo que la maternidad, el dar a luz, etcétera, tiene consecuencias en el cuerpo y en la salud y además que la madre tiene que estar con el hijo, etcétera, con el recién nacido, etcétera, por un tiempo, pero solo se le reconocía a la madre. Eso tenía el efecto de reforzar la idea que las mujeres eran las que tenían que estar en la casa para asumir las labores del cuidado de esos recién nacidos, ¿cierto? Hoy en día, con la licencia parental, pues, digamos, hay un mensaje que manda tanto el derecho y se le manda a la sociedad diciendo, bueno, padres y madres y también hoy reconociendo que tenemos en Colombia las familias homoparentales tienen derecho a que los dos estén o las dos estén en el hogar, ¿cierto? Ahora, esto puede tener algunos efectos inesperados, es decir, los cambios sociales y sobre todo en estos temas de estereotipos de género raciales toman tiempo en ser retados y cambiados. Puede ser que, digamos, el hecho de que solo le den la licencia parental no significa que inmediatamente los señores se van a ocupar de los trabajos domésticos y de cuidado inmediatamente, ¿cierto? Hay estudios en Estados Unidos donde las universidades que daban el beneficio para que los hombres tuvieran la licencia de paternidad, pues, hay estudios que demuestran que lo que hacían era escribir y publicar más en ese tiempo. Entonces, digamos, este no es un efecto, digamos, no es una medida mágica, pero es una medida que contribuye. Entonces, tenemos eso, cuotas, licencia de parental para los dos padres, también, por ejemplo, una cosa que nos tenemos que pensar y, pues, yo sé que es un tema muy álgido y demás, es el tema de las edades de pensión. Es decir, sí, todavía es relevante, tiene sentido la diferencia de las edades de pensión entre hombres y mujeres, aunque nuestro sistema de prima media, pues, garantiza, digamos, el sistema tiene un sesgo positivo de género. El sistema dice, bueno, que las mujeres, ¿no?, se pensionan más temprano. De todas maneras, eso no les afecta el monto de la pensión, pero eso no pasa en el régimen de ahorro individual. Entonces, hay que repensarse ese tema, digamos, con unos lentes de cómo impacta esto con el enfoque diferencial. También yo creo que otra parte en lo que tiene que ver en lo público es tenemos que incluir la pregunta o la pregunta por el enfoque diferencial en temas que no han sido explorados. Y ahí me refiero a uno de los temas que ahora a mí me, pues, me fascina, que es el tema de los impuestos, ¿sí? El tema, es un tema emergente en América Latina, ya se ha venido estudiando por varios años en Europa y es el tema de cómo los impuestos afectan de manera diferencial. En este caso, pues, yo me he centrado en el tema de mujeres, pero también esto podría tener unos enfoques diferenciales. Y ya en Estados Unidos hay evidencias, hay un libro muy interesante de cómo afectan los impuestos de manera diferencial a la población afroamericana. o, por ejemplo, cómo el mercado de los inmuebles en Estados Unidos beneficia a las poblaciones blancas. Entonces, yo creo que hay que hacerse ese tipo de preguntas, además, en esos sitios insospechados. Ahora, en el ámbito de lo privado, aquí la responsabilidad no solo es del Estado. Creo que el mercado tiene una gran responsabilidad. Es decir, y cuando, por ejemplo, hablamos de la necesidad de implementar sistemas de cuidado, ¿cierto? La responsabilidad no solo es del Estado. La responsabilidad también es del mercado. La responsabilidad también es de los privados. Ahí yo creo que los privados tienen mucho que ofrecer, mucho por, digamos, dar ejemplo. Y yo creo que se pueden empezar a mirar qué políticas dentro de las instituciones son las que son, digamos, más pertinentes para el sector, para que las mujeres, primero, estén, digamos, se puedan retar temas de segmentaciones verticales y horizontales del mercado laboral y además para que se pueda garantizar que, digamos, estas medidas no generen, las medidas que tomen las empresas no generen esta, como esta incomodidad que a veces pueden generar las medidas que están pensadas solo para mujeres. Hay un estudio publicado en el Harvard Business Review donde se hace un análisis de las acomodaciones en los entornos laborales. Acomodaciones me refiero a horarios flexibles, por ejemplo, a poder tomar días no laborales dependiendo de las necesidades de los empleados y encontraron que lo que pasa es que cuando las empresas hacen estas acomodaciones sin tener un plan específico para que los hombres también tomen esas acomodaciones, quienes terminan tomando las acomodaciones son las mujeres y al tomar esas acomodaciones son percibidas como menos productivas y entonces básicamente dañan su carrera o ellas mismas ponen obstáculos en su carrera tomando estas acomodaciones. Una forma que han encontrado de poder, digamos, hacer que las acomodaciones funcionen para hombres y mujeres es tratando de incentivar a que los hombres también tomen esas acomodaciones. Esto tiene un mensaje importante y es en los temas de género, en los temas de raza, etnia, etcétera, no podemos hacer intervenciones que solo tengan en cuenta un lado de la moneda. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en temas de estereotipos de género, el estereotipo de género que está ligado a lo femenino está montado en contraste con lo masculino, de manera que una intervención que solo hable de lo femenino no es una intervención que va a ser efectiva, sino tenemos que empezar a pensar en los dos lados de la moneda, en los binarios. Generalmente aquí estamos andando, digamos, estamos básicamente la gramática de esto es una gramática binaria, entonces de manera que hay que enfrentar esa gramática binaria. Yo dejaría ahí por el momento. Tengo una última pregunta para que ya vayamos cerrando y de pronto si hay tiempo para que el público pueda preguntar, es, teniendo en cuenta las experiencias que ustedes han tenido, ¿qué consejo le darían a las personas jóvenes que tienen interés en estos temas para trabajar sobre el mismo? ¿Cómo pueden empezar? ¿Por dónde? ¿Cómo abordar lo que pueden hacer para contribuir a la eliminación de la discriminación y desigualdad basadas en género y raza? ¿Arlene? Bien, simplemente retomar algo que Lina nos ha planteado, verán que nos complementamos bastante porque yo hablo desde la teoría más que todo y ella desde la praxis entre las dos cosas evidentemente hay una articulación muy estrecha. Simplemente quería anotar algo que no señalé y que ella me hizo pensar. Todas las medidas que ella ha planteado yo creo que apuntan a la necesidad de promover igualdad de oportunidades y tal vez quería llegar en mi reflexión sobre distintas estrategias es que no siempre igualdad de oportunidades se traduce en igualdad de resultados y me parece que la igualdad de resultados es a lo que hay que apuntar de manera más duradera y para lograr esa igualdad de resultados pues ella terminó de hecho señalando algo que me parece decisivo que no solo es desmontar la gramática binaria que acompaña no solo la creación de estas categorías sino a mi modo de ver todas las categorías de organización de la vida en la modernidad occidental sino entender también más allá de los binarios el carácter relacional que existe entre categorías identitarias entonces al atender temas de mujer como ella señalado sin atender temas de hombre pues no estamos haciendo gran cosa entonces creo que esto repensar esta organización binaria de la realidad es para mí algo que conlleva a trabajar en este segundo aspecto de garantizar igualdad de resultados sobre consejos no tengo consejos realmente muchos porque creo que frente a estos temas es indispensable una dosis importante de humildad sobre todo reconociendo los privilegios con lo que hemos comenzado tanto Lina como yo pero si tengo tal vez varias ideas que yo he tratado de incorporar en mi propio trabajo en el feminismo yo trabajo mucho lo que se llama standpoint epistemology o epistemología de punto de vista que ha sido desarrollado entre otros por Sandra Harding una filósofa de la ciencia y básicamente ella invita a dar prioridad epistémica a aquellas personas y grupos sociales más aún que sufren de distintas formas de discriminación y opresión basadas en género etnia raza entre otros me parece que dar el beneficio epistémico de la duda a esos grupos es un paso indispensable para conocer estas realidades de manera más comprensiva a partir de las experiencias vividas de la opresión discriminación exclusión que se evidencia entre estos grupos y esto sería una primera recomendación segundo mencioné desde el inicio la idea de ignorancia blanca que plantea Charles Mills me parece que hacer conciencia de esto y cualquiera aquí me podría decir pero aquí no somos blancas ni somos blancos ni somos mestizos es lo mismo el mestizaje como señalé ha actuado como un blindaje para argumentar que aquí no hay racismo y sin duda el racismo ha evolucionado de forma distinta en contextos como el nuestro y sin duda es pertinente hablar de ignorancia blanca y de reconocerla un libro que me ha impactado mucho en tiempos recientes que en Estados Unidos ha hecho mucho escándalo de Ibram X Kendi How to be anti-racist como ser anti-racista plantea básicamente varios argumentos y pasos que él considera indispensables para transitar hacia el anti-racismo dice que uno no puede ser no racista los puntos intermedios no existen o si es racista o si es anti-racista que es parte del argumento que ha generado controversia pero algo que también me ha llamado la atención en su trabajo es el reconocimiento de cómo el racismo e ideas racistas y podríamos decir lo mismo de género actúan para hacer que afrodescendientes y aquí mujeres piensen menos de sí mismos lo cual los hace más vulnerables ante ideas racistas misógenas etcétera se trata de una suerte de racismo o misoginia si se quiere internalizados que termina siendo una de las fuentes centrales de su perpetuación entonces uno de los poderes centrales de racismo yo diría que también de la misoginia del patriarcado es su capacidad justamente de hacer creer que el problema son afrodescendientes mujeres discapacitados etcétera y no las estructuras mismas que los oprimen ¿no? una lista como de de sugerencias ya más personal que en la literatura salen constantemente en línea yo comenzamos revisando nuestros privilegios ¿no? esto es un ejercicio que en cualquier aproximación reflexiva a nuestros objetos de estudio y a los problemas que caracterizan a nuestras sociedades es es algo decisivo ¿no? preguntarse constantemente cuáles son nuestros privilegios cómo operan a la hora de condicionar nuestro abordaje de la realidad nuestra interpretación de la realidad fundamental cultivar una capacidad de escucha y de aprendizaje que creo que va muy articulado con esta disposición de humildad es un segundo aspecto que yo señalaría me parece que la misma idea de la interseccionalidad que hemos planteado invita a aprender y obviamente saber escuchar de los puntos de vista y de las experiencias no solo de las mujeres sino de múltiples otros grupos y a partir de ahí y a partir de una escucha genuina activa aprender también a generar espacios de conversación en donde esos grupos tengan una participación y una voz pues más activos yo me cuestiono constantemente en términos de hablar de estos temas me parece que esto es un aspecto también que señalaría y tal vez por último no hemos hablado mucho del lenguaje yo vivo muy pendiente del uso de las palabras en la vida cotidiana y en la vida académica y pública porque me parece que uno de los vehículos centrales de normalización y naturalización de estas lógicas estructurales de discriminación opresión inequidad son el lenguaje y muchas veces no estamos entrenadas a prestar atención a las formas en las que el lenguaje que excluye que es ofensivo que margina y que muchas veces valida prácticas discriminatorias procede en la sociedad y aquí simplemente voy a dar un ejemplo cuando yo llegué a Colombia por primera vez hace ya más de 30 años me sorprendía de sobremanera La laxitud con la cual distintas personas se llamaban supuestamente cariñosamente negro o negra. Se me hacía insólito, dado el contexto estadounidense del cual yo venía, y a veces preguntaba a amistades, pues no, quienes o llevaban o planteaban esa etiqueta, eso qué significaba para ellos. Y eran conversaciones pues llamativas, ¿no? En la Universidad de los Andes, último ejemplo, se acostumbra entre las personas del servicio decir mono y mona a todos los estudiantes, y los estudiantes también decirles mona y mono a quienes actúan en el servicio. Se trata de un término pues que para mí resultaba muy ofensivo en últimas, obviamente cargado de sesgos raciales, y rara vez se promovían discusiones al respecto en el contexto de la universidad. Entonces, termino pues con esta idea de que el uso de las palabras, la selección cuidadosa de las palabras, la atención a las maneras en que hablamos de las cosas, a mí se me hace fundamental. Bueno, muchísimas gracias Arlín, no se me olvidará esa anécdota. Lina, por favor, para que siempre ya está. Gracias. Arlín, a mi mamá le dicen la negra. Bueno, una prima mía se casó con una persona de Estados Unidos y tampoco lo entendía, decía, pero ¿cómo así que le dice la negra? En fin, hay una canción mexicana, ¿no? Que se llama La negra también. Bueno, todo salió de ahí. El caso es que, bueno, a ver, yo, yo, hay una cosa que yo quisiera retomar de Arlín que me parece muy importante en este tema de qué hacer, cómo acercarse a estos temas, y es escuchar. Y escuchar no simplemente es, ¿no? Oír, ¿no? Sino escuchar tiene, el parte de la escucha activa es también dudar, ¿sí? Es decir, dudar en el sentido de, bueno, esto tiene sentido, esto, esto de quién es la persona que está diciendo las cosas, etcétera. Y esto, digamos, cuando yo digo dudar, tiene que ver con una anécdota muy importante para mí específicamente. Fue cuando yo tengo una amiga que hace estudios de literatura indígena, ella tiene un doctorado en literatura indígena, ella es colombiana, está en Estados Unidos, y hace varios años, ella me planteó la siguiente cosa que, digamos, para mí fue como el giro copernicano. Y fue cuando me dijo que el inca Tito Cusillupanqui había escrito una carta a Felipe, el rey de España, haciéndole unas demandas. Y básicamente, Ana María decía, ese fue el comienzo de la literatura en español, no el Quijote. Y yo decía, uf, o sea, realmente a mí como me estalló la cabeza con la idea, con siquiera pensar esa idea. Esa idea que uno puede primero repensar una serie de mitos que tiene acerca de quién es uno, de sus herencias culturales, y que uno puede explorar también desde distintos ángulos cierta información que le han dado a uno repetidamente. Y realmente, yo había oído la famosa carta de Tito Cusillupanqui, pero la había oído como una anécdota más de lo que pasó en la conquista de la colonia, pero cuando Ana María me lo pone en la luz de precisamente entender la contribución de la cultura indígena, y como esa carta había sido, pues tal vez, no valorada en su real extensión en la contribución de la cultura hispánica, ahí entendí lo importante que era hacerse una serie de preguntas acerca de los datos que uno aprende y repite, o simplemente a veces ignora. Esto me lleva a que mi mensaje siempre, sobre todo cuando estoy tratando de darle a entender a las personas con las que hablo, ya sea personas, estudiantes, profesores, etcétera, sobre todo en temas jurídicos, yo siempre les digo lo siguiente, esas ganancias que tenemos hoy, por ejemplo, como mujeres, son ganancias primero tan recientes y tan débiles que no se nos debe olvidar la importancia de mantenerlas y consolidarlas. Y para eso yo siempre doy el siguiente ejemplo. Por ejemplo, mi madre se casó en los 50s y se casó bajo una institución llamada la potestad marital. La potestad marital era esa institución colonial donde el marido básicamente tenía la dirección del hogar y la dirección casi de la persona de la esposa, salvo que ya para esa época las esposas podían administrar sus bienes. Eso fue una ganancia del año 1932 en Colombia. Sin embargo, el marido todavía podía determinar el domicilio del matrimonio y la familia. El marido todavía tenía la patria potestad exclusiva sobre los hijos. Entonces yo siempre pienso, mi madre fue una persona que se casó bajo la potestad marital y sobre sus primeras cuatro hijas no tuvo la patria potestad, solo la tuvo mi padre. Yo nací después de 1974, que es cuando finalmente en Colombia se desmonta toda la potestad marital, cuando se le reconoce a las esposas, se les reconoce la patria potestad sobre sus hijos y también se les reconoce que son básicamente, que la jefatura del hogar en términos jurídicos es de los dos padres. Entonces el padre y de la madre. Entonces yo siempre les doy un mensaje a las personas con las que hablo en términos jurídicos y es a mí no me enseñaron eso en la universidad. Cuando yo estudié derecho, todo el mundo decía, eso es una institución derogada, que realmente como ya está derogada no tiene ninguna, digamos, relevancia en nuestro estudio del derecho. Yo hoy en día digo, no, esas instituciones derogadas aún tienen hoy efectos en nuestra vida cotidiana. Es posible que la inseguridad económica de muchas de esas mujeres de las edades de mi madre venga realmente enraizada en ese tipo de regulaciones. Entonces para mí, digamos, más que el consejo es como contarles cómo yo he ido siendo consciente y he ido encontrando esos sitios donde hay que hacerse preguntas. Y es, miremos esas instituciones derogadas, sobre todo recientemente. ¿Qué efectos tienen? También indaguemos, dudemos de las versiones históricas que nos dan respecto de esos grandes hitos, ¿no?, que constituyen nuestra modernidad y nuestra cultura. Yo recomiendo, perdón, un libro en temas étnicos y de raza. Es un libro muy, muy lindo que se llama La Quintiada. Lo compila o lo dirigió Julieta Lementre, que ahora está en la JEP, antes profesora de los Andes, y recoge las cartas que Quintín Lame le escribe al gobierno nacional contando la situación de los indígenas en el Cauca. La propuesta de Julieta Lementre me encanta porque es en últimas de Siria y también escribe un colega mío que se llama Paulo Ilich Baca, que dicen, Quintín Lame hizo una contribución tan grande a la teoría del derecho en Colombia que tenemos que estudiarlo, pero en nuestros salones de clase no estudiamos a Quintín Lame. Estudiamos a Hart, estudiamos, ¿no?, toda la academia norteamericana, etcétera, en teoría del derecho, pero, por ejemplo, deberíamos integrar en nuestras reflexiones jurídicas, por ejemplo, cómo Quintín Lame, a través de sus cartas, propuso un entendimiento del derecho. Entonces, yo creo que ese es como mi llamado. Bueno, ahora, desde lo más personal, yo me acerqué a estos temas desde la literatura. Digamos, mi primera gran duda acerca de esto, además de la experiencia, etcétera, fue un libro de Simón de Beauvoir que se llama La Mujer Rota, y es un libro que yo les recomendaría su lectura. Bueno, muchísimas gracias a Arlene, a Lina, ya estamos próximos a terminar. Pues, les agradecemos mucho por estas intervenciones, Andrés. No, te decía que por los tiempos que habíamos acordado con los invitados, yo creo que debemos ir cerrando y, pues, nada, agradecer a todos su asistencia. Sí, entonces les agradecemos mucho a Lina y a Arlene, por la conversación que han tenido, que nos han dado muchas luces, nos dejan anécdotas y experiencias que vale la pena tener en cuenta para pensar y reflexionar sobre estos problemas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz día. Gracias por asistir. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día.